Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot en Español. Vamos a hacer un interactivo, vamos a usar la intuición a full, a elegir una opción. Opción 1, 2, 3. Hay muchos simbolismos en esta mesa, así que puedes elegir la estrellita azul o la carta Ojo Sen, esta concha marina o la carta Rider White Holograma o este caracol, miren qué lindo, y pueden elegir Rosa Cruz. A full conecten, el primero que se venga a la mente. Vamos a hacer esta pregunta que tanto últimamente me estuvieron haciendo y uno de los moderadores del canal me recordó, así que dije la voy a implementar, voy a hacer el interactivo, intuitivo. Mi ex, ¿me estalquea en las redes sociales? Mira mis redes, tiene perfiles falsos. Vamos a ver qué onda, qué pasa con ese ex si está, bueno, de fisgón. Son de todas las cartas, así que bueno, vamos a empezar. Debajo del video les voy a dejar en la cajita de comentarios los minutos de cada opción para que entren directo a la opción que elijan o si quieren pueden ver todo el video, ¿sí? Como siempre les digo, esto es una lectura general, así que conecten con el mensaje del tarot y los que se sientan identificados con lo que están viviendo y los demás que vuelvan al universo porque va a ser para otro espectador o espectadora, ¿sí? Vamos a empezar con la opción 1, hoyos en, sacamos las otras, vamos a dejarlas acá. Muy bien, empezamos con hoyos en. Ya están súper mezcladas, las mezclamos un poquito más para que vean que bueno, claramente es azar. Perfecto, ok. Me estalquea las redes sociales, mi ex, me mira las redes, está ahí el pendiente de lo que subo, vamos a ver que sale la opción 1, ¿sí? Bien. Opción 1, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, si todavía no lo hiciste, que actives campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando hago los videos, los streaming. Compartas a un amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de verme tu apoyo con tu super like y bueno, si querés una lectura privada conmigo, ingresá en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com, ok. Dicho esto, vamos a empezar. Opción 1, estrellita marina azul, re lindo. Bien. ¿Qué pasa con este ex? Creo que realmente esta persona tiene un cierto nivel de estrés que supera la tranquilidad que uno necesita por día, ¿sí? Es una persona que no se dio por vencida y sí, es un sí, así te estalquea las redes, es un sí, así tiene cuentas falsas, es un sí, así sabe todo de vos, porque claramente es una persona que vivió con mucha pena y desilusión y desamor, o tu desamor, ¿no? Depende de la situación. Creo que sí, creo que es una persona que realmente busca la manera de saber de vos y se queda expectante a ver si ve alguna acción tuya que le indique que puede aparecer, ¿sí? Me sale en la carta de la aventura, así que quizás sea una persona que en este momento esté, o quizás estén los dos de manera soltera, viviendo las solterías y pasa eso. Esto es algo que aún les sigue afectando. Me sale en la carta de la aislamiento, es una carta que habla sobre cerrarse a uno mismo también para un porcentaje de espectadores o espectadoras que estén pasando por un tipo de quizás depresión o, bueno, estrés. Es una situación, obviamente, el tema de la separación que genera una incomodidad muy grande si hace poco te separaste. Las cartas me hablan sobre, bueno, mantenerse con la decisión, porque claramente acá queda mucho por sanar. Pero es una persona que no perdió la fe. Por eso te mira, te busca, quiere ver si vos ya te olvidaste. Y sale en la carta de las posibilidades que habla sobre eso, que sabe que tarde o temprano van a volver a conectar en una misma sintonía, en la misma vibración. Así que opción uno es un sí a que te revisa las redes sociales. Quizás no sea de una manera muy imperativa, porque es consiguiente a esa persona que le causa dolor hacerlo. No sé, pero bueno, muchas personas agarran una cierta obsesión, supongo, cuando es algo muy reciente. Después, bueno, pasa el tiempo y uno se olvida de stalkear. Así que, bueno, opción uno es un sí. Vamos con la opción dos. No hay mucho más que decir. Vamos a poner esta. Esta no la expliqué, lo siempre y lo ordinario habla mucho sobre encontrar el centro de uno, ¿sí? Y sentirse en paz, en el ámbito que estés. Así que, a por esto. A por ello. Dejamos la opción uno acá. Ahí se ve. Bueno, vamos con la opción dos. Rider White. Polorama. Vuelvo a repetir mi página web para lecturas privadas. O si querés, engancharte en el curso de Tarot. Que es www.supernova-tarot.com Muy bien. Ahora este ex, ¿qué onda? Ahora este ex, ¿qué onda? Extraña, opción dos. Un montón. Bien. ¿Qué veo aquí, opción dos? Veo una persona que te extraña, una persona que se tuvo que alejar porque no quedó otra. Creo que se fue de manera mental. El corazón sigue involucrado. Si tiene, si te estalquea las redes sociales es un super sí también. Acá vemos cómo está al pendiente de su corazón. Que sos vos porque vos sos parte de su corazón, de sus emociones. Y sos su reina, su reina o rey de oros. El que le da la estabilidad emocional, que le gusta. ¿Sí? Es una persona que en este momento está como cerrada a demostrar sentimientos. Pero, uy. Voló la carta, ya la muestra. Tiene un montón de copas atrás, nueve. Que le dicen que están todas llenas de amor por vos o sentimientos o emociones que recuerda. Pero de ahí a demostrar es un largo paso. Son el emprendedor invertido, así que es muy prometedor que esta persona esté como bajando la guardia. Y el carro es una persona que es muy probable que vaya para adelante. Quizás tenga noticias pronto de esta persona. Y el 7 de oros también me habla del pasado. ¿Sí? De ver ahora más lo positivo que lo negativo. Creo que esta persona todo lo negativo que pensaba de vos ya dejó de tener tanta influencia en la decisión que tomó. Y, bueno, lo positivo empieza a resurgir nuevamente. Así que para la opción 2, yo creo que esta persona te revisa las redes sociales, pero en plan de pronto tener un acercamiento, una comunicación. Y es algo que claramente super, si te salió esta opción, porque habla sobre, si vos querés que regrese tu ex, habla sobre la acción que esta persona va a tomar en la inmediatez. No te digo que va a llegar y ha rendido tus pies, pero bueno, claramente tiene la intención de ver qué onda, cómo están ustedes, si siguen conectados, si pueden volver a sentir eso tan lindo que sintieron en su momento, pero de una manera más evolucionada. Una manera donde los dos puedan vivir el amor de manera libre y sin ataduras, sin celos, sin preocupaciones por la otra persona, sabiendo que esa persona nos elige para compartir la vida. Así que, bueno, en cuanto a la pregunta de si esta persona estalquea las redes sociales, es un recontra, sí. Vamos con la opción 3. Dejamos, reinadoros, arriba. Caracolito. Ok. Opción 3. Acá arriba les voy a pinchar ahí, todas las recomendaciones del canal. Así que los invito a que después de ver este interactivo, puedan conectar, por ejemplo, acá les voy a pinchar lo que es la lista de reproducción de la quincena pasada, expareja, están todos los signos. Llego a la semana que viene, obviamente voy a empezar con todos los signos de noviembre. Vamos a ver si hay acá un estalqueo profesional. Con las cartas rider white, rosa cruz. Todas las cartas invertidas, opción 3. Ya con estas cartas que saqué te digo que es un no. A ver, creo que es muy probable que para esta opción tu ex ya esté en pareja, sí, con otra persona y está dándose una nueva oportunidad. Bien, es la opción más vinagre que salió. Pero bueno, siempre me gusta decir los significados de las cartas y bueno, si te tengo que escuchar este mensaje claramente, ojalá lo incorpores de una manera evolutiva. Siempre el tarot sirve mucho de manera terapeuta y sirve mucho también para meditar y para pensar cosas que quizás uno no pensaba. Entonces, bueno, en definitiva, se ve que quizás esta persona esté con otra pareja que le esté dando la espalda a los sentimientos y la conexión que tenía con vos. Y te voy a decir que es un no, sí, no te miro las redes, es como que dijo, bueno, voy a darme una nueva oportunidad, voy a seguir adelante, voy a probar con esta persona que realmente me está mostrando otras perspectivas de relacionarse con alguien. Veo que está bastante enganchado sentimentalmente o enganchada y bueno, en cuanto a eso, bueno, en el caso para los que estén solos y solas, eso sí lo voy a decir. Creo que es una persona que está atravesando por un cambio que le está generando cierta incomodidad, como suele pasar cuando uno cambia algo que genera incomodidad, obviamente. Y no veo tampoco una persona que esté muy relacionada con las redes. Entonces, quizás para un porcentaje de espectadoras o espectadores, sus ex no tienen una influencia muy importante con las redes o son personas que no utilizan las redes o son personas que no muestran mucho de su vida propia, su vida personal, el tema de su vida personal, el tema de la intimidad. Entonces, bueno, también para un porcentaje es probable que esta persona directamente ni use redes o no le interese el tema de las redes, entonces es un no, sí. Así que bueno, a ustedes tres no tengo mucho más por decir que, bueno, es un no y que sigas adelante con tu vida. Como venís haciendo hasta ahora, ese sería el consejo del tarot. Bueno, espero que les guste este interactivo, súper divertido. La verdad que hoy en el vivo, en el streaming, tarot en vivo, me dieron esta idea y dije listo, termino el streaming y hago el interactivo. Si sos de Facebook, aguante la comunidad que se armó en Facebook, seguime en mi fanpage, es supernova tarot. Ya saben, cuando no está el simbolito de la flor de loto, Lila, ese es mi canal. No solo me des el like en el video, también dame el like en el canal, así tenés todo el contenido. Si sos de Instagram, arroba, supernova y un bajo tarot, subo siempre interactivos para que elijan la opción con otras cartas que tengo. Así que aprovechen a seguirme en Instagram que ahí tengo más contenido, mucho, mucho más contenido, más amplio. Les mando un beso grande y nos vemos ya muy prontito con otro video de Ex Pareja. Ya empieza noviembre. Beso grande, hasta luego.